El estrés es el gran enemigo del hombre. El estrés es la cuota inicial del cáncer y todo eso. O el infarto. Y o el infarto. Ahora, nosotros le estamos achacando todas las vainas al corazón. Uno de los órganos que define tu destino es el estómago. El estómago hay. Si es que ese fue el cuento del menenio Agripa, un famoso cuentista romano. Agripa. Agripa, sí. El menenio Agripa. Él era, creo que era gobernador o era cónsul o algo así. Entonces, el pueblo... O sea, sin Agripa. Sí, el pueblo estaba en contra del Senado. O sea, que el Senado no hacía un carajo. ¿Qué tal? Que había que acabar con el Senado. ¿Cuándo? Entonces, el menenio Agripa, en público, les contó una historia. Dice, en alguna oportunidad, los miembros del cuerpo, todos, todos, estaban celosos con el estómago. Decían, mierda, yo, decía la mano, yo cojo la yuca y me la meto en la boca y tal. Y decía la yuca, yo me la trago. Ajá, y para que la recibe el estómago, que no hace nada. Y así empezó. O sea, que estaban cabreros con el estómago. Sí. Y entonces, todos los miembros del cuerpo dijeron así, dijeron a la pierna, mierda, yo no voy a caminar para buscar comida para que el estómago crezca. La boca, bueno, yo no mastico. Y dice la nariz, yo no huelo nada para que no me provoque, el estómago no se lo clara. Huelga de avianca, huelga de avianca. Se estaban muriendo al día siguiente. Vieron que el estómago sí sirve para algo. Porque uno puede durar un año, un mes con el corazón partido, como dice la canción, pero el estómago vacío. ¡Mierda! Es grave. Buscando que cómo va. Es grave. Bueno, para el de bola, lo del estómago. Yo tengo que todo, lo tenemos que parar a bola, lo que de alguna manera nos sometemos a veces a un estrés. A veces, justificable, pero no necesariamente imprescindible. Porque es que nosotros queremos vivir sobremodulados. Yo no sé por qué. Nos encanta andar a la carrera. Espérate, espérate. Pues, cada loco con su tema. Cada uno, ¿qué hace? Un fenómeno cultural interesante. Yo creo que nosotros, los de la época nuestra, yo creo que soy un buen lector. Sí. Pero esa costumbre la adquirí en la biblioteca del Parque Almendras. Claro. Leyendo los paquitos y los libros esos de vaqueros. De vaqueros, la nombrita. Marcial La Fuente, Estefanía. En vainas del FBI. Sí. Sí. Kim Lover, Kim Lover, que era buenísimo. O Eddie Torni, que era un man del FBI que escribía. Él había pertenecido al FBI. Y después fue escritor. Y después fue escritor de esas novelitas. Yo recuerdo una que leí que decía, las rubias siempre acaban mal. Yo debía tener como nueve años cuando leí esa novela de Eddie Torni, el famoso escritor, ex agente del FBI. Ahí supe de Cuántico, que es la academia donde se preparan. Esa es una serie de vainas que uno aprende ahí sobre la gestión del FBI en los Estados Unidos. Y cuando yo leí esa novela y que las rubias siempre acaban mal, yo cuando veía una rubia decía, mierda, ahí viene una rubia. Pepe le cogió geriza a las rubias. Después, cuando me di cuenta que acaban bien. Pero ya, ya con el tiempo, la novela se llamaba Las rubias, porque siempre las rubias estaban mezcladas en vainas malosas. Es contraespionaje. Exacto. No, y que imagina, pero las rubias en Estados Unidos y casi todas las mujeres en Estados Unidos son rubias. La que vea. De esta manera había títulos bien subjetivos. Pero curiosamente, el que más recuerdo es ese. Y de Marcial La Fuente, oro en sacramento. Pepe, una balacera por el oro. El hombre siempre jalándose los pelos y dándose trompas por el oro. Mira la que le dice a Abel allá en Río de Janeiro. Estaba durmiendo. Eso lo he contado varias veces. Esa fue la peor jugada que me hizo en su vida. Ese tipo duró más de media hora riéndose de la maldad que me hizo. Él me había invitado a trasnocharme. Ustedes éramos tres amigos. Y me dijo, joder, vamos a gozarnos aquí en Copacabana, tú sabes, las chicas y tal. Yo venía un poco cabrero porque en Paraguay, en Asunción, no nos había salido la transmisión. Era para una Copa Libertadores de América. Y él se fue de noche. Y yo me quedé dormido en el hotel. Y me quedé dormido, pa' colmo de vaina, boca arriba. Entonces cogió y alquiló una muchacha de la calle. Y le dijo, tú te voy a pagar, pero tú te desnudas y te montas en la cama de este man. Y te le pones así, te abres las piernas y te le pones al pie de la cara. Ahora, porque yo lo voy a despertar para que cuando él abra los ojos, se dé cuenta de lo que está pasando. Bueno, yo supongo que estaba roncando porque yo estaba profundo. Cuando siento en la vaina, en el mes de me abro los ojos y veo aquella vaina. A la vaina. Ese man me tomó la foto, primero tomó la foto. Esa era la idea. Como buen periodista, él sabía que la noticia era la despertada. La primera cara del día. Y se fue a yo que a ver, que empezó a gritar, ¡el demonio! Nunca pensé que 20 años después no acordaríamos de esa. Pero no, y de esas hay muchísimas otras anécdotas alrededor del tema. Él era un buscador de esas emociones. Cuando trabajaba en Diario del Caribe. ¿Sabe qué él le hizo? Él le hizo una, Luis fue el mayor. Lo llamó, tipo, día de la noche y le dice, fue el mayor. Acaban de matar a Lucho Escobar, el que tenía aquí el carguero. Sí, sí. Aquí en la 70, frente al Zuri. ¿Cómo vas a hacer? Sí, mataron. Se lo llevaron para la clínica Bautista, pero allá murió. Y fue el mayor, se levantó, rarra, y fue a la clínica Bautista. ¿Dónde que está Lucho Escobar? Empiezo a buscar. No, aquí no hay ningún Lucho Escobar. No, sí, sí, aquí me dijeron que estaba aquí. Revisa bien. No, 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 aquí no está ningún Lucho Escobar. Entonces se vino acá para el carguero y encuentra a Lucho Escobar en la barra. Vendiendo sus cócteles de camarón y todo eso. Y vea, Fabio le dice, ¿cómo estás? Y dice, Fabio, no, joven, te vas a caería porque el hombre está vivo. Bueno, señores, vamos a hablar entonces, aterricemos. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Fabio, por estos recuerdos tan bacanos. Y como yo y nosotros aquí, hay mucha gente que nos está escuchando, que lo conoció y que se lo gozó. Por ejemplo, nos ha faltado un poquito de interés en ese sentido, porque nos vamos volviendo urbanos y creemos que los lagos son solamente para los pueblos. ¡Oh, hombre, por Dios! Pero eso que es la propia mano de Embleque. ¡Y él! ¡Los traen el huellao! Bueno, dejemos la vaina porque tenemos mucha... Eso se llama error. Muchas, muchas. No, pero fíjate cómo arranca el martes. Con una sonrisa, está todo el mundo bacán. ¡Hecho y el caco hoy es martes! A ver, pero... Un ambiente bacán, un ambiente bacán. A ver, porque yo... Un ambiente bacán, un ambiente bacán, un ambiente bacán.